El nuevo sistema de justicia penal en México es la respuesta a la demanda ciudadana que exige soluciones inmediatas a un problema de confianza en nuestro sistema de justicia. Es la reforma más completa y profunda realizada en más de un siglo de historia nacional. Centra su mirada en la búsqueda de la verdad y en el respeto a las garantías individuales de hombres y mujeres, estableciendo como su principio rector la presunción de inocencia. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Este nuevo concepto obliga a modificar actitudes, funciones, principios y estructuras de quienes administran, imparten y procuran justicia. En el nuevo sistema de justicia penal, se establece una estricta separación de funciones entre el órgano de acusación y el de impartición de justicia, es decir, entre el Ministerio Público y el juez, por lo que también se denomina sistema acusatorio. Este sistema establece también nuevos caminos, más ágiles y justos para la solución de conflictos. Los medios alternativos de solución de controversias, que dejan el camino penal sólo para la persecución de delitos graves, o de aquellos que no encontraron solución en los medios alternativos. Al modificar todo este sistema se pretende El esclarecimiento de los hechos Proteger al inocente Procurar que el culpable no quede impune Y que se reparen los daños causados por el delito En el nuevo sistema de justicia penal, el acusado tiene derecho a contar con un abogado titulado que lo defienda. Además podrá enfrentar en libertad el proceso penal. Para acelerar la acción de la justicia y supervisar que los derechos de víctimas e inculpados sean respetados, se establece un nuevo tipo de juez, el juez de control, quien resolverá las solicitudes de investigación y medidas de detención de inculpados, que le sean solicitados por el agente del Ministerio Público. Los agentes del Ministerio Público deberán aportar evidencias sólidas, científicamente investigadas, pues ya no será como antes que por la fe pública propia de ese cargo. Las pruebas que se presentaban podían condenar al acusado. Ahora deberán ser autorizadas por el juez de control antes de ser llevadas como pruebas al juez de juicio oral. Los juicios serán públicos y orales, es decir, que cualquier persona podrá ver y escuchar los argumentos de las partes, víctima y agente del Ministerio Público, inculpado y su defensor, así como a los testigos, proporcionando la transparencia del proceso. Todos los juicios, sin excepción, se realizarán en presencia de un juez quien será neutral, dirigirá todo el proceso y juzgará sólo con base en la evidencia o pruebas presentadas, la culpabilidad o inocencia del inculpado. El juicio será continuo, es decir, que continuará día tras día hasta terminar en la sentencia. El nuevo sistema de justicia penal se caracteriza por su transparencia, por promover la mediación, la conciliación, por procurar la reparación del daño y por garantizar los derechos humanos y las garantías individuales, tanto de la víctima como del imputado. Con la terminación anticipada de procesos penales, se solucionará más rápido las demandas de justicia de las víctimas, se reducirá la carga del sistema judicial, posibilitará una mejor calidad en la investigación de los ministerios públicos, disminuirá la población de las cárceles y ahorrará recursos al Estado. Es importante que la sociedad tenga claro que la policía técnica y científica, agentes del ministerio público, peritos, defensores y jueces, son engranes dentro de la gran maquinaria del sistema de justicia y que si alguno de ellos falla, el sistema no funcionará. Por ello es indispensable el apoyo y la capacitación de cada uno de los operadores del sistema, a fin de que se cumplan con los objetivos de dar confiabilidad hacia sus procedimientos y certeza en el combate a la impunidad. Porque la demanda ciudadana ahora es ley. El juicio oral es el periodo del procedimiento penal en el cual el ministerio público precisa su acusación, es decir, ejerce la acción penal. El acusado y su defensor particular o de oficio precisan su defensa y el órgano jurisdiccional valora las pruebas para dictar su resolución al caso concreto. La oralidad en los juicios de transparencia a los procesos permite que se logre una igualdad y equilibrio entre las partes involucradas y que la justicia penal se humanice, otorgándole a la víctima un trato más digno y logrando el respeto de los derechos humanos del acusado. Mediante una investigación concreta del tema podemos referir que el ejercicio de estos dentro de nuestro país es de gran relevancia al nivel jurídico, pues implica una total legalidad y justicia, pues las audiencias llevadas a cabo se requieren para comprobar una igualdad de derechos así como la transparencia de los juicios. Este juicio se divide en cuatro etapas. A continuación, mi compañera les va a hablar sobre la primera, que es investigación inicial. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar de la primera etapa del juicio oral, que es la investigación inicial. Como primer paso para que podamos empezar con un proceso penal acusatorio, es necesario que se nos presente en una denuncia, que era ella que pudiera ser un delito de flagrancia, incluso ante una causa razonable o probable. Entonces se creará una investigación, la cual terminará con la formulación de una investigación por parte de la Fiscalía. El agente de la Fiscalía tendrá que estar correctamente capacitado para que pueda evaluar lo que sucede y así ver si es una situación que deba proceder o no, ya que también puede ejercer la facultad de no ejercer la investigación, archivarla temporalmente o aplicar el principio de oportunidad, dependiendo de la naturaleza de la situación que se presente. En este caso, si el agente de la Fiscalía posee los elementos necesarios para proceder al siguiente paso, el cual será la formulación de la investigación inicial, si sucediera que los criterios no logran resolver la situación, en ese momento finaliza esta etapa. La primera etapa del proceso corresponde a la investigación. Comienza con el conocimiento del hecho, a través de una denuncia o querella que puede ser formal o informal, y abarca hasta el momento en que el juez fija la fecha y hora para la audiencia. Algunos aspectos destacados de esta etapa son que si no hay detenidos, este es el momento para reunir pruebas que lleven a una orden de aprehensión. El control de detención es un paso fundamental, puesto que en ese momento puede determinar la liberación de la persona si el proceso no se llevó a cabo en total legalidad. En esta etapa, en caso necesario, se debe iniciar los mecanismos de protección a las víctimas. El objetivo de la investigación inicial es recabar los elementos que permitan saber si ocurrió o no un hecho delictivo, quiénes son los probables responsables y su grado de participación. Hay derechos y principios implicados a la defensa, al debido proceso, a la notificación de la investigación iniciada, contra la persona investigada y a ser informada. Antes de iniciar la entrevista, el Ministerio Público le entregará una lista con sus derechos, explicándoselos además de un lenguaje democrático y sencillo. El Ministerio Público empezará la entrevista informando a la persona citada el contenido de la denuncia y las pruebas disponibles, preguntándole enseguida si se acoge a los beneficios del artículo 20 constitucional. La premisa de que toda persona investigada es inocente hasta que se pruebe lo contrario es un principio del sistema de justicia penal que obliga al Ministerio Público a buscar evidencia objetiva sobre los hechos para fundar la acusación. La evidencia debe permitir que se demuestre que esa persona cometió un delito más allá de toda duda razonable y convencer al tribunal. La investigación inicial es parte de la labor de la policía, la cual pone los elementos encontrados en manos del Ministerio Público que a su vez realizará la conducción y mando de la investigación. En esta etapa, la función del Ministerio Público y sus auxiliares, como la policía y los peritos, es reunir todas las evidencias sobre la existencia de un hecho que la diseñare como delito y la probable participación de una persona en él. Todos estos antecedentes de investigación son el punto de partida de la teoría del caso, tanto del Ministerio Público como de la Defensa, así como la principal fuente de información y sustento del proceso penal. Al terminar esta etapa, continúa la etapa complementaria. Se le va a hablar mi compañero a continuación. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la investigación complementaria. Comprende desde la formulación de la imputación y se agota cuando se ha cerrado la investigación. En esta etapa, se desarrolla la audiencia inicial que incluye el control de la detención. En caso de flagrancia, la formulación de la imputación de cargos y vinculación a proceso, el juez de control analiza la información sujeta al imputado a proceso y otorga un plazo común al Ministerio Público y a la Defensa para realizar la investigación complementaria. En este tiempo, se recabarán los medios de prueba que se necesitan para perfeccionar la teoría del caso, los mismos con los que, en su momento, el Ministerio Público sustentará la acusación. Corresponde al Ministerio Público solicitar, en caso de audiencia inicial, las medidas cautelares que sean necesarias de acuerdo a los delitos que se formulan y según los antecedentes de pruebas recabados en la investigación. A continuación, mi compañero explicará la etapa intermedia. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la etapa intermedia. La etapa intermedia tiene como objeto el ofrecimiento y la admisión de las pruebas, así como la depuración de los hechos que fueron controvertidos. En esta etapa, se van a presentar dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita inicia con el escrito de acusación que formula el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio cuando la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado de auto de apertura de juicio. Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público estima que la investigación aportará elementos para ejercer la acción penal, contra el imputado se presentará la acusación. A continuación, veremos los sujetos del proceso penal. Hola, buenas tardes. Hablemos sobre los sujetos del proceso penal. Los sujetos procesales son todas aquellas personas que intervienen en el proceso penal que, de alguna u otra forma, con excepción del imputado y la parte civil, pertenece al ámbito del Estado. Se entiende como sujeto procesal aquel que ejerce o contra a quien se ejerce una acción en el proceso penal. De acuerdo a su importancia, se puede clasificar en indispensables, necesarios y terceros. Hablemos sobre los indispensables. Aquellos que sin cuya concurrencia no puede darse la relación. En ellos está el imputado, el defensor, el Ministerio Público y los jueces. El imputado es la persona sobre quien se ha recabado información que hace suponer su participación en un delito y en contra de la cual el Ministerio Público realiza una acusación ante el juez. El defensor se encarga de la defensa legal del imputado. Puede ser un abogado particular o un defensor público que proporciona por la ley del Estado. El Ministerio Público es el encargado de investigar los delitos y llevar a juicio a quien se considere responsable de estos. Conduce la investigación y coordina a los policías y a los servicios periciales. Los jueces tienen la responsabilidad de impartir justicia, debe hacerlo de una manera pronta, completa e imparcial y totalmente garantizado por el Estado. A esto lo podemos clasificar de la siguiente manera. Juez de control, juez de ejecución y tribunal de alzado. El juez de control es el que interviene desde el principio de la investigación y hasta el inicio del juicio. Entre otras funciones, el juez de control es el encargado de ver la relación con la legalidad de la detención dependiendo de las pruebas. El juez de ejecución es el encargado de supervisar que la sentencia se cumpla en los centros penitenciarios con apego a la ley y a los derechos humanos. El tribunal de alzada se integra por tres magistrados y se encarga de recibir las inconformidades del imputado o la defensa sobre las decisiones de los jueces. En los necesarios son aquellos cuya presencia es requerida en el proceso pero no como determinante de la existencia de la relación procesal penal. En ellos está la víctima, los peritos, la policía. La víctima es la persona que sufre un delito, tiene derecho a que la autoridad cuide su integridad física y le brinde la protección necesaria según el riesgo que corra. Los peritos son expertos autorizados para investigar con métodos científicos y tecnológicos. Busca obtener información certera sobre lo que realmente ocurrió durante el delito. Los policías en el sistema de inteligencia policial consiste en recopilar y analizar información sobre la delincuencia para prevenir actos criminales anticipándose a la posibilidad que ocurra. Los testigos es la persona que declara ante un tribunal sobre hechos que conoce y que son considerados relevantes por alguna de los litigantes para la resolución del asunto objeto de controversia. Los intérpretes pueden ser necesarios para dar fe lingüística en un acto oral ante un notario. El intérprete en estos casos asistirá en todo el proceso siendo una parte ajena a cualquiera de las partes implícitas y al propio tribunal. Estas dos últimas también pertenecen al necesario. Y están los terceros que intervienen en la relación procesal penal pero solo en lo relativo a la reparación del daño cuando ésta adopta el carácter de responsabilidad civil. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la etapa del juicio oral. La etapa de desarrollo es la etapa central del procedimiento penal. Consiste por una más audiencias necesarias con dignas y públicas en las que el fiscal o ministerio público deberá formular oralmente su acusación. Por el contrario el acusado y su defensor deberán plantear la defensa y controvertir las pruebas en su contra que va a valorar el tribunal. Este tipo de juicios son los juicios que hemos visto muchas veces en las películas desde pequeños donde hay público y en México se acaba de adoptar este sistema. Voy a tratar de explicarles cómo se desarrolla. En el desarrollo del juicio oral penal cuando se dicta la apertura del juicio el imputado o imputado ya ha adquirido la condición de acusado. Esto sucede cuando el juez de instrucción considerando que existen pruebas suficientes de que los hechos tratados pueden ser constitutivos de un delito remite todas las actuaciones hasta el juzgado de la penal. Será en la sala de lista donde se desarrolla la lista oral o el juicio. A esta sala accederán los comparecientes previo a nombramiento por el oficial y debidamente identificados. Así como los abogados y procuradores y aquellos ciudadanos que deseen asistir como público. Los peritos y testigos permanecerán fuera de la sala hasta que sean llamados a declarar. Al inicio del juicio arrancará con el secretario leyendo los escritos de acusación y defensa. Acto seguido el juez o tribunal interpelará al abogado de la acusación al abogado de la defensa y al ministerio fiscal para que se pronuncien en caso de considerar que puedan existir alguna causa que podría afectar la competencia del juzgado. Suponer la vulneración de alguno de los derechos fundamentales en caso de que se presenten alegaciones el juez la resolverá en ese mismo instante. En este momento si el acusado denunciante o ministerio han llegado a un acuerdo el juez confirmará que la calificación es correcta dictará sentencia y el juicio penal oral habrá concluido. De haberse llegado a este acuerdo se va a iniciar la fase de práctica de prueba. En esta la declaración del propio acusado será la primera prueba. A él podrán preguntar por este orden el juez el abogado de la acusación el ministerio fiscal y el abogado de la defensa. Concluida la declaración del acusado este deberá permanecer en la sala de vistas hasta que concluya el juicio. Llega entonces el turno de los testigos si los hubiera propuestos por el fiscal la acusación particular y la defensa en ese orden. A continuación los peritos que hayan sido propuestos por las partes deberán ratificar y resolver las cuestiones planteadas siendo habitual la exposición de pruebas y documentos durante esta fase más técnica. Es el momento en que el juez preguntará a los abogados de defensa y acusación y al ministerio si modifican la calificación de delito al alza a la baja o solicitan la absolución. De no ser así el juicio oral penal entrará en su etapa final. En el último turno de palabra y sentencia el juez concederá la palabra primero al ministerio fiscal que defenderá sus argumentos. Le seguirá el abogado de la acusación y el abogado de la defensa en este orden que harán lo propio tras ellos el acusado tendrá una última oportunidad para efectuar su última declaración. Finalmente el juicio oral quedará visto para sentencia. Además la seguridad jurídica en cuanto a que la información que se haya revelado como producto del reparatorio no podrá ser utilizada en perjuicio de las partes dentro del proceso penal. Si las partes cumplieron con el acuerdo satisfactoriamente el juez decretará la exquisición de la acción y espera las veces de sentencia ejecutoria. Aquí termina las fases del juicio oral y pues esperemos que haya quedado clara nuestra explicación. Muchas gracias. Este programa es actuado. Las situaciones mostradas son una dramatización inspirada en un caso de juicio oral y acontecimientos de la vida real. Sin embargo, los nombres de las personas o negocios han sido cambiados para proteger su privacidad. Bienvenidos a su programa Juicios Orales Justicia Diferente. En el capítulo de hoy veremos el caso de un hombre que entró a una tienda de abarrotes con una pistola, amenazó al propietario y le quitó el dinero con el que pagaría a los proveedores de todo el mes. Este es un caso que pudo haber sido resuelto a través de un procedimiento abreviado, pero ello no fue propuesto por el Ministerio Público, por lo que deberá resolverse en esta etapa del juicio oral. El acusado llevó el proceso en prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, atendiendo a que el acusado no había demostrado tener ningún arraigo o motivo para permanecer en la ciudad y por lo tanto podía sustraerse de la acción de la justicia o causar daño a la víctima. Comenzamos. ¿Se ponen de pie para recibir al señor juez? Gracias. Tomen asiento, por favor. Señor juez, tenemos el caso del Estado en contra del señor Norberto Miramontes Lara por el delito de robo con violencia. Se clave abierta la presente audiencia por parte de la Fiscalía. ¿A quién comparece? Su señoría Daniela Tapia Bazán. ¿A su lado se encuentra? Emilia Nocota Villa, señor. Por parte de la Defensa. Buenas tardes, su señoría. Comparece ante usted su servidora la licenciada Margarita Hernández Montes de Oca. A su lado se encuentra el acusado, ¿verdad? ¿Su nombre completo, señor? Norberto Miramontes Lara. Ahora comenzamos con los alegatos de apertura. Iniciando con usted, fiscal. Su señoría, el día de hoy nos encontramos ante un caso de un robo con violencia que se le ocasionó a la hoy víctima el señor Emiliano Cota Villaseñor. Y quien le causó esto, su señoría, fue precisamente el hoy acusado que se encuentra aquí presente, el joven Norberto Miramontes. Su señoría, este joven, sabiendo que era el día en el que el señor le pagaba a sus proveedores, se acercó a la tienda, esperó el momento específico en el que el señor se encontraba distraído y utilizando un arma de fuego amenazándolo y diciéndole entrégame todo el dinero que tengas o vas a ver cómo te va. Fue entonces cuando la víctima decidió entregarle el dinero que se encontraba en su bolsillo. Fue la cantidad de 20 mil pesos, todos en billetes de 500. Cabe agregar, su señoría, que ese fajo de billetes no se encontraba amarrado con ningún tipo de liga. ¿Y por qué digo esto, su señoría? Porque veremos a lo largo de la audiencia que esta defensa intentará probar que no fue él el que robó simplemente porque a él se le encontró la cantidad de 19 mil pesos. Pero es importante, su señoría, dejar claro que los mil pesos restantes se pudieron haber caído en el trayecto, ya que después de que este sujeto golpeó y amenazó a la víctima, salió corriendo. Fue entonces cuando Emiliano salió de la tienda en busca de su agresor y tuvo la suerte de encontrarse a un policía. Este oficial fue la persona que lo auxilió. le indicó que se subiera a su patrulla y juntos lo pudieron encontrar, identificándolo en el momento y verificó que efectivamente este señor traía un arma de fuego. Además, encontró que cargaba con él la cantidad de 19 mil pesos, también en billetes de 500 pesos. Es por todo lo anterior, su señoría, que en el momento procesal oportuno, esta fiscalía solicitará que se le imponga la condena máxima al hoy acusado por el delito de robo con violencia. Porque después de toda esta audiencia probaremos y no quedará duda alguna de que efectivamente fue él el que cometió tal delito. Es cuanto, su señoría. Abogada, su turno. Si bien es cierto, en esta colonia se ha cometido un delito, tal y como lo especifica la fiscalía, más no así que lo haya cometido mi representado. Toda vez que esta fiscalía está asegurando que fue mi representado y está haciendo alusión que el día y hora que él sabía que hoy víctima tenía el dinero para pagar su producto de la tienda. Quiero hacerle de su conocimiento, su señoría, que es más que evidente que mi representado no es adivino para saber cuándo llega el producto y a qué horas llega como para que vaya y robe. Esta defensa va a acreditar que mi representado no tiene nada que ver en este delito que se le está tratando de imputar. Por otro lado y por último, su señoría, mi representado traía la cantidad de 19 mil pesos en puros billetes porque él se dedica a hacer una tanda, porque así lo requiere y lo junta para comprar vehículos usados y él compone su oficio es mecánico. Podemos indagar en toda la colonia que lo conoce y que es una persona honorable. Es cuanto, su señoría. Gracias. Gracias, abogada. Pasemos ahora al desahogo de medios de prueba. Comenzando con los suyos, fiscal, a quien llama como su primer testigo. A la víctima, el señor Emiliano Cota Villaseñor, por favor. Pase. Señor Emiliano, solamente le recuerdo que está bajo protesta de decir verdad. Sí, señor. Adelante. Señor Emiliano, por favor díganos por qué se encuentra hoy aquí. Yo me encontraba en la tienda El Sol esperando a los proveedores para que me surtieran de mercancía que me faltaba. ¿Podría decirme cada cuánto le paga usted a sus proveedores? Normalmente cada mes. Entonces, yo estaba colocando unas cajas cuando oí una voz que dijo entrégame todo el dinero que traes porque si no te mato. Y el joven estaba con la pistola apuntándome. Me dio mucho miedo y saqué un fajo de billetes de a 500 y se los entregue al señor que eran 20 mil pesos. ¿Podría decirnos este fajo de billetes que usted traía en su pantalón era para pagarle a los proveedores que mencionó? Sí, es para liquidar a los proveedores de la mercancía que me entregan. Él me dijo pero me vas a entregar todo el dinero de la caja registradora. Entonces, como estaba nervioso no podía yo abrir la caja y se enojó él y me dio un golpe en la cabeza. Me dejó atentado y él se retiró. Tardé unos segundos, salí y pedí auxilio a una patrulla que se encontraba por ahí. Él se acercó y le dije el señor me acaba de robar y me dijo súbete y vamos. Ya lo seguimos dando la vuelta en la esquina en Avenida Revolución. El policía se bajó y lo fue. Ah, antes de que nos hable del policía, ¿usted vio a esta persona? Sí, la vi claramente porque cuando me dijo que le entregara todo el dinero volteé a verlo y lo vi de frente. Traía un pantalón de mezclilla con una camisa azul, claro. Una vez que usted sale a perseguir a esta persona, ¿lo vuelve a ver? Sí, lo vi que iba corriendo, le dije al policía ya va, me dijo sube a la patrulla y vamos a seguirlo. Pasando la avenida Revolución se detuvo, bajó y lo apresó. No más preguntas, su señoría. Defensa. Gracias, señoría. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Nos podría decir cómo identificó a la persona que le robó? Sí, porque estaba, lo vi de frente cuando él me pidió el dinero que le entregara. No lo podía yo olvidar al momento. Me dio mucho miedo, por eso es que no podía abrir la caja y él me golpeó. ¿Nos podría usted manifestar de qué denominaciones llevaba su dinero? Sí, traía el paquete de dinero de 500 pesos. ¿Nos podría usted decir cómo es el policía que lo auxilió? Sí, es una persona que mediría 1,60, moreno. ¿Nada más? Delgado. Moreno, 1,60 y delgado. ¿Es correcto? Sí. Es cuanto, señoría, gracias. Muchas gracias. Puede pasar al lado de la fiscal. Gracias. 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 Fiscal, ¿a quién llama como su siguiente testigo? Su señoría, por favor, a Eduardo Trujillo Gómez. Háganlo pasar, por favor. Señor Messi, su nombre completo, por favor. Eduardo Trujillo Gómez, adelante, fiscal. ¿Podría decirnos a qué se dedica? Soy agente de investigación. ¿Podría hablarnos de por qué se encuentra hoy aquí? Yo ese día iba camino a la Procuraduría cuando transitaba por la calle 10 de la Colonia 8 de Agosto y me encuentro a media calle con el señor Emiliano haciendo señas, parecía que traía un golpe en la cabeza. Me acerco y le pregunto qué es lo que le sucede y me comenta que un sujeto entró a su negocio, lo amenazó con un arma de fuego y le quitó 20 mil pesos que él tenía. ¿Qué pasó después, oficial? Él le pedía al señor Emiliano que subiera conmigo al auto, dimos la vuelta y me indicó quién era el sujeto el cual iba corriendo. ¿Qué fue lo que pasó después? Lo detuve, le encontré, le quité un arma de fuego 9 milímetros y un fajo de billetes, todos de 500 pesos, sueltos, revueltos. Oficial, ¿podría decirnos qué es lo que hizo tanto con el arma y qué hizo con los billetes después de tomarlos? Sí, bueno, el arma la tomé de la orilla para no borrar evidencias, ya con los guantes la descargué, la metí a una caja, la embalé, le puse la descripción, mi firma, igual con los billetes en un sobre y lo llevé a la fiscalía. Si yo le mostrara estos billetes, ¿usted podría reconocerlos? Sí, claro que sí. ¿Solicito permiso para mostrarle la evidencia material al oficial? ¿Defensa, alguna oposición? Ninguna, su señoría. Adelante. Oficial, ¿podría decirme qué es lo que tiene en frente de usted? El fajo de billetes en el sobre que yo la puse. ¿Qué tiene ese sobre? La descripción y mi firma. Su señoría, solicito que se incorpore como prueba a la evidencia brevemente desahogada. ¿Defensa? Ninguna objeción, su señoría. En vista de que no hay objeción, se tiene por incorporada como evidencia por parte de la fiscalía. Oficial, usted también nos mencionó un arma. ¿Es así? Sí, así es. Entregó el arma al fiscal en turno y levantamos un acta con los datos, la descripción, mi nombre, todos los datos, firma. Si yo le mostrara este acta, ¿usted podría reconocerla? Claro que sí. Su señoría, solicito permiso para mostrarle el acta al testigo. Defensa. Ninguna objeción, su señoría. Adelante. Oficial, por favor, díganos qué es lo que tiene en sus manos. El acta circunstancial del arma. ¿Por qué la reconoce, oficial? Porque están mis datos y mi firma. Su señoría, solicito permiso para que el acta quede incorporada como prueba. Abogada, se tiene por incorporada en esos términos. Una última pregunta. ¿Usted vio de frente a la persona en el momento en el que hizo la detención? Sí. No más preguntas, su señoría. Defensa, va con la interroga. Gracias, señora. Sí, por favor, si me lo permite. Buenas tardes. Ha tomado usted cursos para desarrollar la cadena de custodia. Sí. Si usted me dice que ha tomado cursos en cadena de custodia, sabe usted perfectamente que cualquier tipo de evidencia la debe de tomar y su mano debe de estar cubierta con un guante, ¿es correcto? Sí. Cuando usted toma la pistola, no traía el guante puesto, ¿es correcto? Sí. ¿Es cuánto, su señoría? Abogada, ¿decesa otra pregunta? Sí, su señoría. Adelante. Al momento en el que usted toma el arma no traía guante, ¿cierto? Cierto. Pero después únicamente tomó el arma por la orilla y se puso un guante después, ¿así? Así es. Y después procedió a hacer todo el procedimiento de embalaje ya con los guantes puestos. Claro que sí. ¿El señor señaló al sujeto específicamente al que usted detuvo? Sí. ¿Lo señaló directamente? Sí. ¿A usted no le quedó duda que era él el que había cometido el robo del señor? Ninguna duda. No es más. Señor, Eduardo, puede retirarse. Muchas gracias. Fiscalía, ¿tiene algún otro medio de prueba? No, su señoría, ningún otro. Son todos, ¿verdad? Hemos escuchado a los testigos por parte de la fiscalía. Ahora veremos los testimonios de la defensa. Sigan con nosotros. Pasamos ahora a los medios de prueba por parte de la defensa. ¿A quién llama como su primer medio de prueba? A la señorita Rosa Chávez Vilches. Háganla pasar, por favor. ¿Qué me siento? ¿Me dice su nombre completo, por favor? Rosa Chávez Vilches. Le recuerdo que está protestada, que protestó conducirse con verdad. Claro que sí. Adelante, abogada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos puede decir cuál es el motivo por el cual usted se encuentra aquí? Yo estoy aquí como testiga de mi amigo Norberto. Bueno, yo vi cuando contó el dinero y de hecho yo era la última persona que entregó la tanda, entonces yo por eso estoy aquí. ¿A qué tanda se refiere? Mi amigo Norberto hace cada año dos tandas. La de esta vez fueron de 19 números, cada uno entregamos mil pesos. Yo fui la última persona que entregó la tanda. ¿Cómo sabe usted que fue la última persona? Porque él contó el dinero frente a mí cuando yo le entregué la tanda. ¿Y le dijo de ahí a dónde se iba a dirigir su amigo cuando le dio usted el número? ¿O qué pasó después de que usted le dio esa cantidad de dinero? Bueno, siempre se dirige al banco después de entregar la tanda. ¿Cómo lo conocen en la colonia? ¿Cuál es su comportamiento? Es una persona honesta, yo lo conozco desde hace cinco años y es buena persona, no toma, no es vicioso. ¿Sería cuánto, su señoría? Gracias. Fiscalía, ¿desea con reinterrogar? Sí, su señoría. Adelante. Usted le acaba de mencionar a la abogada que usted es amiga de Norberto, ¿es así? Es correcto. Es su amiga desde hace cinco años. Sí. ¿Usted lo considera una buena persona? No más preguntas, su señoría. Señorita, muchas gracias. Puede retirarse. Gracias. Gracias. La testigo en su declaración refirió que el acusado había recibido un dinero de una tanda que depositaría en el banco. declaró que el dinero lo recibió ese mismo día y que todas las personas involucradas habían pagado. El monto total era de 19 mil pesos, cantidad que fue asegurada al momento de su detención. Continuamos. Abogada, su siguiente testigo tiene algún otro medio de prueba. Voy a entrevistar al señor Norberto. Señor Norberto, como lo verifiqué al inicio de esta audiencia, le pregunté si sabía sus derechos, me dijo que sí. Bueno, uno de ellos es que usted guarde silencio, que usted no está obligado a declarar, a rendir su testimonio, pero a pesar de esto, su abogada indica que lo quiere ofrecer. ¿Es correcto esto? ¿Usted quiere hacer esto? Así es. Pase por favor, entonces. Le exhorto para que se conduzca con verdad, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabe usted cuál es el motivo por el cual usted se encuentra aquí? Soy acusado de supuestamente robarle al señor la cantidad de 20 mil pesos, me parece, de su tienda de abarrotes. ¿Qué pasó el día de los hechos? ¿A dónde ibas o qué fue lo que pasó? Bueno, era temprano, era en la mañana, no recuerdo exactamente la hora, pero yo me dirigía hacia Avenida Revolución y venía de cobrar una tanda. Yo tenía 19 mil pesos en mi bolsillo. Iba pasando cuando el señor gritó que lo habían robado y seguido de eso yo escuché una sirena de una patrulla y pues me dio miedo, me asusté y me eché a correr y cuando atravesé Avenida Revolución un oficial de policía venía corriendo atrás de mí y me puso un arma en las manos y pues me sometió. Posterior a esto ya me subió a la patrulla y me dijo que estaba arrestado. ¿Pero qué te dio miedo? Bueno, yo he escuchado muchas personas decir que hay que temerle más a la policía e incluso he visto policías que extorsionan a gente, entonces la verdad le temo a la policía. Es cuanto, su señoría. Fiscal, ¿desea hacerle preguntas al señor Norberto? Sí, su señoría. ¿Desea contestar a la fiscalía? Sí, porque yo no hice nada. Bien, adelante. Usted al momento del robo estaba pasando por la calle, ¿es así? Sí. Y cuando usted escucha que detuvieron a una persona, ¿usted decide correr? No, decido correr cuando yo escucho la sirena de la patrulla. Porque usted le tiene miedo a la policía. Así es. Porque usted ha sido testigo en otras ocasiones de cómo la policía ataca a los ciudadanos, ¿es así? No dije en unos casos en donde ataquen a las personas, dije casos en donde extorsionan a las personas. Perfecto, casos donde extorsionan. Usted mencionó eso, ¿es así? Pero usted nunca denunció esas extorsiones, ¿es así? No. No más preguntas, su señoría. ¿Abogada, ¿alguna otra pregunta? Sí, su señoría. La fiscalía le acaba de preguntar si usted ha hecho denuncias de lo que usted ha sabido. ¿Nos puede decir por qué o aclarar por qué no ha hecho esas denuncias? Porque, como ya dije anteriormente, le temo a la policía. Es cuanto, su señoría, gracias. Bien, señor Norberto, puede pasar a un lado de su abogada. Entiendo, abogada, que son todos los medios de prueba. Es correcto, su señoría. Bien. Ya vimos todos los testimonios, ahora escuchemos los alegatos de clausura de ambas partes. Bien, pasamos ahora a los alegatos de clausura, comenzando con usted, fiscal. Su señoría, al inicio de esta audiencia escuchamos aquí al policía investigador, a Eduardo Trujillo Gómez, en el que lo único que la defensa trató de hacer fue desacreditar su testimonio porque no se puso guantes. Su señoría, en el momento de la detención, en el que la vida del oficial corría peligro, pues el agresor traía un arma de fuego con él, lo único que hizo como reacción humana fue retirar el arma de una manera cuidadosa para después poder llevar el procedimiento de manera correcta. Asimismo, escuchamos a la testigo de la defensa, a Rosita Chávez, que mencionó que ella le constaba que el hoy acusado iba a pagar la tanda, que los billetes eran de una denominación de 500 pesos, que eran 19 mil pesos, pero su señoría, también escuchamos a la misma señorita decir que era su amiga. ¿Cómo podemos darle credibilidad al testigo de una amiga del hoy acusado? Por último, su señoría, acabamos de escuchar el testimonio del mismo acusado, en el que esta defensa lo único que trató de desacreditar fue los momentos de la detención, pero su señoría, es prudente recordarle a la defensa que esas cuestiones ya fueron depuradas, pues en este proceso se llevó una audiencia de control de detención, en donde todo nos llevó a estar hoy, el día de hoy aquí parados, pues la detención se hizo de la manera correcta. Es por lo anterior de su señoría que solicito que se le imponga la pena máxima establecida por la ley aplicable. Es cuanto. Defensa, su turno, por favor. Muchísimas gracias, señoría, con su venia. Acabamos de escuchar los alegatos de clausura de la fiscal e indudablemente son buenísimos, no así en este caso en concreto. El hecho que nos ocupa en este momento es un robo, un robo que la fiscalía no ha podido demostrar más allá de toda duda razonable. También así no perdamos de vista que en el momento que aseguraron a mi defendido, el policía más allá, como lo dice la fiscalía, de actuar de una manera humana, el policía no está para actuar de una manera humana, sino para seguir los protocolos de actuación, tal y como lo marca y lo establecen los mismos protocolos y como hay una duda razonable como lo establece la constitución, motivo por el cual le ruego de la manera más atenta que tome en cuenta todas las pruebas que esta defensa desahogó y que obviamente justificaron que el señor es inocente. Es cuanto, señoría, gracias. Gracias a usted, abogada. Hemos llegado ya al final de este caso, escuchemos el fallo del juez donde sabremos si el acusado será finalmente absuelto o condenado. En vista de lo anterior, del momento en que nos encontramos, el de la voz advierte que la información que fue presentada es de tal naturaleza que permite que yo emita el sentido del fallo en estos momentos, lo cual realizaré a continuación. La problemática acá surge con motivo de que el día 3 de septiembre se cometió un robo. El señor Emiliano narró cómo se sucedió este robo. Vino el contrainterrogatorio sobre características del policía que lo auxilió. Estas inconsistencias provocan en usted, abogada, el sostener que la fiscalía no hizo su trabajo, que por lo tanto debería existir una duda razonable en mí. Sé que usted lo lleva al grado de que debería ser de tal naturaleza que hubiera imposibilidad en el señalamiento al señor Norberto. Pero no hay nada detrás de todo esto que me permitiera a mí concluir que el señor Emiliano está mintiendo en este señalamiento, que lo conociera, que existiera algo por el cual tuviera que mentir y le pudiera atribuir esta conducta al señor Norberto. Vino acá también el agente captor y él, en términos similares, indicó que al momento de la detención se localiza al señor Norberto con la cantidad de 19 mil pesos. Es cierto, no son los 20 mil, pero casualmente corresponden a la denominación a que hizo alusión la fiscalía. La postura que fue fijada por parte de la defensa es que esto era con motivo de una tanda y para corroborar su dicho vino acá la señorita Rosa. Pero todo el dinero exactamente de una tanda con diversas personas, todas le entregaron exactamente la cantidad de 500 pesos. Es poco creíble. Además, al señor Norberto se le encontró una pistola, pistola que fue asegurada. Se generó un debate sobre el tema de cadena de custodia, sobre si se siguieron o no los protocolos. Pero la cadena de custodia tiene que ver sobre si era o no el arma que se le encontró al señor Norberto y se siguieron los procedimientos para asegurarlo y que generan convicción en mí de que esto fuera. Pero al final del día, cadena de custodia y estos protocolos tienen que ver con que el de la voz, con que el juez esté convencido de que efectivamente el arma la traía o no. Y Eduardo Trujillo, el policía, sostuvo que efectivamente la traía. No entiendo por qué un policía podía llegar acá y decir que efectivamente la tenía. Nada corresponde. Pero no hay duda de que usted, señor Norberto Miramontes, es culpable del delito de robo agravado cometido en perjuicio del señor Emiliano Cota Villaseñor. Por ello, mi fallo es condenatorio. ¿Existe alguna otra petición por parte de los intervinientes? No, su señoría. Ninguna, su señoría. Gracias. Se aclara cerrada la presente audiencia. ¡Gracias!